El día tan hermoso Peregrinos que han llegado, todos te quieren mirar Como cada año es posible, te vienen a visitar Y de igresias de otros lados, si una manda hay que pagar Virgen de la Candelaria, madrecita yo te pido Cuides a todos tus hijos, que este día están contigo Virgencita de mi pueblo, reina mía yo te pido Que bendigas el camino de todos tus fielcitos Madrugada de febrero todos te van a cantar El día dos tus mañanitas nunca te pudo faltar Para chicos y danzantes todos te van a bailar La carabía presente todos hay que disfrutar Como cada año es posible, uno tiene y otro van Y las calles de tu pueblo se tienen que engalanar Virgen de la Candelaria, hoy tu pueblo está reunido Para celebrar en grande los milagros que han crecido Virgencita de mi pueblo, hoy tus hijos te han pedido Salud y mucha esperanza por tu pueblo tan querido Virgen de la Candelaria, que te quisiste quedar Solo estabas de pasada y te pesaste en el altar Ya que tú eras peregrina, pero quisiste llegar A este pueblo tan bendito, que hoy le das felicidad Ya me voy y me despido, con amor y devoción Virgencita yo te pido, brindame tu protección Virgen de la Candelaria, con mi canto te bendigo En este día de tu santo, con amor y con cariño Virgencita de mi pueblo, ya me voy y me despido Llevo conmigo el consuelo que de ti siempre recibo Virgencita de mi pueblo, ya me voy y me despido